Ahora es que tú vas a saber cómo se encuentra la salida Los problemas que te llegan cuando tienes una vida Que te lleva hasta pensar que no tienes solución Escucharás mi testimonio para tu bendición Recuerdo al chamaquito que solo tenía siete veranos Del caserío que tenía tres hermanos El menor de aquellos cuatro hermanos que no imaginaba La clase de vida que el factor destino le esperaba A mi padre lo perdí como a las nueve navidades Y solo quedó mi madre con virtud y cualidades En el apartamento miraba por las ventanas Los chamacos en la cancha fumando marihuana Pensaba que mi vida estaba a sala Pues solo veía tiroteo y puñalas Llegué a la superior yo solo siendo un novato Y cogiendo arrebato yo salí con un bachillerato Llegó mi graduación pero para mí fue un engaño Pues yo solo fui graduado para no verme al otro año Mi madre me regaló una cadena de graduación Y los panas del megacombo me regalaron un blog Mira, mira, llega este espejo Loca, 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 es tu reflejo Mira, mira, llega este espejo Loca, 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 es tu reflejo Empecé a escribir canciones como a los 19 Y a los 20 conocí lugares como en lo que hice A los 21 yo contaba con todo el apoyo Si no entiendes de lo que te dicen vamos a dos agoyos Conocí de los chamacos que eran panas por tabacos Y me llevaban a Paris y le regalaba un saco Y las mujeres que tenía solo buscaban placeres Las que siempre te abandonan cuando menos te lo esperes Probé de la melaza y probé de la brosa También pude probar cuando te ponen las esposas Pasear en la patrulla y que te digan hay barcollo Y terminar con un par de casos metido en sabana hoyos Yo supe cantar en un party y cobrar material Después a todo el corillo yo ponerlos a fumar Ya tenía la fama y el vaqueo de mi barrio Calentones vividores y también sicarios Mira, mira, llega este espejo Loca, loca, es tu reflejo Yo llegué a cantar en sitios que estaban repletos Donde Goyo campeaba por su respeto Donde lo que tú hallas es un grande desafío Pero ya yo empezaba a sentir un vacío De repente siento un golpe como de anestesia Que me lleva ese niño criado en la iglesia Y una voz a mí me hablaba por algún motivo Y me decía que por él es que yo estaba vivo Que no era un superhombre ni tampoco pruebe mal Es que mi madre clamaba en el sofá de la sala Así fui transformado de los caminos de antes Porque Cristo me dijo ahora quiero que me cantes Mira, mira, llega este espejo Loca, loca, es tu reflejo Mira, mira, llega este espejo Loca, loca, es tu reflejo Loca, 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 es tu reflejo Gracias por ver el video